Bueno, entonces ya saben, el parcial para la próxima clase, ya saben lo que tienen que enviar. Les recuerdo que toda la info está en el Bridespace, que son dos, anda, cuatro citas, cuatro citas, que salieron del ejercicio de escritura que venimos haciendo. En caso de que no quede claro esto, en la rúbrica que está en el mismo Bridespace, la encuentran y creo que ahí tienen detallada toda la información. Ah, bueno, y ojo que me escriben al correo institucional, al personal no, solo institucional. Nos vemos, chao. Profe, una preguntita, el trabajo es de cinco o seis. Acabo de decirlo. Ah, de dos, de dos. Chao. Chao. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, yo quería hacer una preguntita. Coméntame. El trabajo es para llegar en Bridespace. En Bridespace, sí. ¿Y a qué horita más o menos lo necesito? Ahí están todas las indicaciones. Ah, bueno, cualquier cosa la llamo. Sí. Profe, ¿qué más? Una preguntita. El trabajo tiene que ser de dos ojo. Que no escuché bien. Ay, profe, es que no escuché bien. ¿Dónde es que hay que decidir el trabajo? En Bridespace. Ok. Uy, profe, menos malo. Profe, ey. Uy, profe, tenemos una preguntita. Sí, por favor. Sobre las tareas. ¿Qué escaleras? Profe. Profe. Gracias por ver el video.